No, 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 no tenemos rival No, 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 no tenemos rival Somos Dimension El Display Fashion La nueva pesadilla para muchos Duélale a quien le tenga que doler Llego a la disco vestido de Jordan Y se me pega con un rico splash Conjunto en A y una Ser Force One Es rapera como Joe y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Conquistando con buenas mezclas Los DJs que tienen más nombre DJ Skeletor En combinación perfecta con DJ Richard Mezclando con mucha elegancia Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime que loco Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La casa por última vez Baby lo nuestro con algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby no estás en Carlos pero en la Melo Yo sé que estás con él pero no me dan celos Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que ennamore tú tienes al otro baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que ennamore tú tienes al otro baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que loco Dimension Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito no me olvido Tengo reserva de la piel Pero con esta carne no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la cara no espera el asiento Fue una aventura Cuando te desnudos Tengo reserva de la piel Pero con esta carne no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la cara no espera el asiento Fue una aventura Cuando te desnudos Dimension Me vi solchándote y bellasqueándome Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Levante las manos y beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gastan en la laguna Pero, pero, pero Que no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bellasquea pegadito en la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Eh, dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Muchos maleanteos como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te comes no te habla al otro día Si no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bellasquea pegadito en la pared Yeah, 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 yeah Dimension En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquita una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RDD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te che se no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me pago jangeando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo My, nuestra bellaquena nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' pijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea Lo rico es que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Y de ellos me porto bonito Este, 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 este Quizá lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta botes de celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero de más Lo mejor del reggaetón Baby, no me vuelvas a llamar Baby, no me trate de lejito Apretadito, apretadito Muy lindo reggaetón Apretadito, apretadito Apretadito, apretadito Más apretadito Más apretadito Baby, no me vuelvas a llamar Baby, no me trate de lejito Apretadito, apretadito Bailamos reggaetón Apretadito, apretadito Apretadito, más Bien pegados los dos hermanos Dimension El Explain Vasha No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiere Y quiere vivir la vida Así que dale movimiento Báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame a mí Báilame Yo solo quiero yo bailar el reggaetón Bailemos Reetón De lado a lado De lado a lado De lado a lado No pa' después, no pa' mañana, ni pasao' ni de aquí a un mes Si es que pues humo' esto hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte la pila, su desarrolla y vacila Si alguien te salió limón, échale el dulce y más tequila No te mire de nadie, si te jalan duro, tira Aprovecha el momento que lo bueno es que es pirada de venta Ay, sienta, que hay rumba Pum, que llegó el receteo, lo que manda es perreo Ay, sienta, que hay rumba Estamos en el guayeteo, ya me asúlta, te veo Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba Ya más no veo, se lo prendíme fuego Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se olvide bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón Bailemos reggaetón De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaetón Dale mambo Dilemme, que el display Vaya, asagrando a los que dicen ser rivales Dilemme, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Dilemme, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la palenciaga Dos minutos, haga vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Dilemme, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Dilemme, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey Vamos J Ma' el jean Y me la mince Me la mince En the bit Malandu Palomale manera Ma' el jean Mala' el jean Perreo I do Nientra laima quemar Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Pero Party Y Party Se miró al espejo Y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota, yo Te asustó esa nalgota cuando tú quieras Coge esto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo con An, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel vos eres el hotel No, 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 no tenemos rival Ahora no tenemos rival Dime, Bencham Por donde te gusta Anoche Si el DJ nos pone duro el Dembo Me metele con flow Tú sabes de todo, dale, pierde el control Nos llevamos veinte mil Para explotarlos en el mall Un crossover y detrás como un Cristóbal Aquí no hay jumpboard Bótate en el ascensor Baby, dale pa' arriba Y sacude el motor Ella prende el cigarrillo En la mano el alcohol Y salte del medio que ya ande modo sport Solo come sushi La ropa Gucci Yo te imagino bailándome en el jacuzzi Y cincuenta millas tratando ni que de competir Baby, pero tú la matas y la mandas a dormir Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Nadie, tú me dices Papi, yo te llamo y pon la mente Tengamos una aventura, una propuesta indecente Que me hiciste que me tiene loca Y mi cama te invoca La gana la matamos en la pared A lo que tú quieres y no le pare Y a veces Él quiere que lo bese Ahí es que nadie se crece Quítate la ropa Aunque solo te esté soñando Siento que me toca Si a mí me toca imaginarlo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Como fue, no quiero un chamapito que esté en serio Que siempre esté jodiendo con los celos Mami, atrévate Locomodate Que ella quiere uno que le enseñe el juego Peligroso Vamos donde quiera que ande con el tortoso Somos casi jevo, casi novio, casi esposo Embuste Un corrito sano, bellacoso Y me dice Ven con mi gente Un chacarazo y el mejor que le mete Siempre me llama porque soy su juguete El que le dejamos llore Soy el que le quita la soledad Dice que no le importa Me acuerdo de cada detalle Como te tocaba No te había tocado nadie La noche me sabe Amar la vez Siempre emplea tu fantasía Tú solo dime cuál Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Esto no se va para que el mundo entero baile reggaetón ¿Quiénes son? W Yandel Nati, Natacha Jari Yankee DJ Luya Mambo King Santo Niño De los controles Raffi Pina Ajá, Raffi Bensha Bensha Display Fasha Fasho Jari Yankee Bensha forces tokens De los controles Tque Quis Quis Gracias.